Breves estatales A pesar de la crisis económica por la que atraviesa el país, las participaciones federales que recibió Puebla de enero a octubre aumentaron 9% equivalente a 2.053 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2015. Esto de acuerdo con el reporte de participaciones pagadas a entidades federativas publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras trabajadores del sector salud realizan un paro en hospitales y jurisdicciones sanitarias para exigir el pago de la quincena del 15 de noviembre y pago de prestaciones como retroactivo y homologaciones pendientes desde hace varios meses en Veracruz. Y finalmente el cuerpo sin vida del regidor de Centro Tabasco, Laires Carrera, levantado el pasado 11 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, habría sido encontrado en el municipio de Compostela, Nayarit, de acuerdo a fuentes al interior de la Fiscalía de dicho estado. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.